¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes, anticipamos algunos de los títulos que vamos a desarrollar en nuestra segunda edición. A partir de las 20, un día intenso en Comodoro Pi, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó, pero no respondió a las preguntas del magistrado. Llegó a los tribunales de Comodoro Pi para prestar declaración ante el juez federal, Julián Ercolini. La expresidenta ya definió cuál será su estrategia en esta causa, en la que está acusada de haber direccionado obras públicas en beneficio del empresario Lázaro Báez. La expresidenta terminó de declarar ante el magistrado, pero no respondió a sus preguntas. En las afueras de tribunales, militantes manifestaron su respaldo a la exmandataria. Y como todos los lunes, esperamos a Mariana con todo lo que dejó la recorrida del fin de semana. Estuvimos en el concierto de Bagazónicos, que brindaron un show íntimo en el Teatro Mercedes Sosa, agotando las localidades. También la noche de los museos y el cierre del Festival de Cine y mucho más. Con estos y otros temas los esperamos a partir de las 20. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.